¡Ay, que me voy a ir! ¡Arrancamos porque arrancamos amigos! ¡Bienvenidos, bienvenidas, bienvenid! A tu programa, mi programa, el programa de todos los emprendedores y de todos los emprendimientos. Esto que se llama Reactivate. ¡Emprendedor! Reactivate Emprendedor, claro que sí, claro que yes, claro que oui, el espacio diseñado con mucho amor, con mucho cariño, con mucho love para promover tu marca, tu producto, tu servicio, tu emprendimiento. ¡Tu emprendimiento! Así que ya lo saben, pasen en la voz a todo el barrio, a toda la familia, a toda la people, a toda la muchedumbre, porque ya llegó el espacio diseñado para que ustedes, emprendedores, puedan salir adelante. Y se llama Reactivate Emprendedor, como siempre, por la señal de Pymetv, el canal amigo de todos los emprendedores, sin excepción. Yo soy Ampol Santamaría, este es mi precioso, bello, único y exclusivo equipo de producción. Les garantizamos, aseguramos buena vibra, alegría, diversión, pero sobre todo, el máximo emprendimiento, como siempre. Vamos a mencionar a las marcas que estarán el día de hoy con nosotros, y por supuesto con ustedes, deleitándonos, con lo mucho y más que tienen para contarnos y para ofrecer. ¿Quieren conocerlo, chicos? ¡Elecid! ¡Vamos a estar el día de hoy con mis amigos de El Rincón de la Morocha! ¡Sumatic! Además, la gente linda de Fantasy Show, Mundo de Color y Alegría. Mis amigos de Checo Express. Para las uñas, Katy Nail Estudios. La gente linda de MAC Ropa Deportiva. Handy Store y de Coparty. L&L Natural Beauty. Ruru, Ruru. Aplaudan, pues oigan. Ruru, así se llama. Rosé. O Rose, luego se lo preguntaremos. Y por último, pero no menos importante, mis amigos de Bubble Tea Kids. Son las marcas, los emprendimientos, que el día de hoy están con nosotros, ansiosísimos por dar a conocer sus productos, sus servicios y todo lo que tienen para ofrecer. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar ya. Arrancamos presentando a la primera marca que ya está lista. Recontra Ready on Fire. Para que ustedes puedan conocer todo acerca de lo que tiene para ofrecer Angie Store y de Coparty de la gran Ángela Roca Salcedo. Y ahí está Angelita en pantallas. La vemos aplaudiendo, alegre y contenta. Y con esa decoración preciosa que nos ha traído el día de hoy. Vamos a saludarla. ¿Cómo estás Angelita? Bienvenida. La vibra. La vibra. A ver, a ver. ¡Sí! ¡A ver, a ver! ¡Eso! Bien Angelita, ahora sí. Ya que tenemos acá buena vibra, energía positiva y tu presencia, por supuesto, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Un placer tenerte. ¿Cómo te trata la Bidú? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación a Pime TV. ¡Eso! Estoy muy agradecida también a ti, Jean Paul. Un placer. Espero que les guste mi pequeña decoración. ¿Cómo que nos gusta? ¿No nos gusta? ¡Nos encanta! ¡Hacía una bebitas! ¡Claro! Espectacular lo que nos has traído, mi querida Ángela. Y gracias por tu presencia, por tu tiempo y por esta belleza que tenemos aquí el día de hoy en el programa. Y vamos a conocer todo acerca de Angie Store y de Coparty. Así que arrancamos. Cuéntanos cuáles son las redes sociales, los números de teléfonos y toda la información en general para que el público sepa mucho más de tu emprendimiento. Bueno, me pueden encontrar por Facebook, por Instagram, Angie Storey de Coparty o arroba Angie Rojas Alcedo. También me pueden encontrar en Facebook, Instagram, TikTok y bueno, tenemos grandes promociones. En todas las redes sociales, ¿verdad? En todas las redes sociales. En las más virales. Ahí te van a poder encontrar y van a poder ver todo el trabajo que tiene la gran Ángela con mucho cariño para todos ustedes. Y te pregunto, Ángela, si te quieren llamar por teléfono, whatsappear, ¿cómo te ubicamos? Al 992-63-8933. Es el número de whatsapp para cualquier tipo de contratos. Ahí me pueden ubicar. Excelente. Gracias, Ángela. Ya lo saben, amigos. Ahí está toda la information, toda la información que va a seguir durante toda la entrevista. Ya la estamos viendo, de hecho, debajo de sus pantallas para que ustedes la tengan a mano y puedan sacarle el máximo provecho haciendo lo siguiente. Atención, paso número uno, mi querido Charlie Brown. Buscar las redes sociales. Buscar las redes sociales. Muy bien, Charlie Brown. Paso número dos, mi querida Nicki Nicole. Seguirlos. Seguirlos, muy bien, claro, para estar al tanto de todas las novedades novedosas. Además de eso, darle like a todo el contenido que ha subido la gran Ángela para todos ustedes. Compartir, porque lo bueno... ¡Decopartir! Obvio, sí, obvio, sí. Y por último, lo más importante... ¡Adquirir! Adquirir. Y para que sepan que pueden adquirir, sean menos buenos. Ya que la Ángela nos va a contar, ahora sí, cuál es el concepto de Anya Store and Deco Party y qué servicio, qué tienes para ofrecerle que pueda adquirir todo el público. Nosotros tenemos para nuestros clientes todo lo que es cualquier tipo de decoración. Además, también hacemos tortas temáticas personalizadas. Como pueden ver, cualquier tipo de bocaditos, hora loca, show infantil, filmación, sesión de fotos y todo en un solo lugar en Anya Store y Deco Party. ¡Eso! Y un aplauso para Ángela. ¡Bien! O sea, no solamente la decoración, sino absolutamente todo. Todo. Para que sería las mamis, los papis, en el caso de los clientes que adquieran este servicio, se dediquen solamente a disfrutar, a pasarla bonito, a encargarse de ver todos los detalles lindísimos que tiene la gran Ángela para todos ustedes y pasar un momento lindo, un momento especial. Nosotros lo hacemos todo. ¡Eso! Ustedes se encargan de hacer ese ensueño realidad. ¡Qué bonito! ¡Bien, mi querida Ángela! Y te pregunto yo, por ejemplo, si una persona desea adquirir tu servicio de manera personalizada, ¿se puede? ¡Claro! O sea, la temática que el cliente desee. La temática que el cliente quiera. Vamos a ponerte a prueba, mi querida Ángela. ¿Estás lista para pasar por el desafío de la blancura? Sí. Tráigame la lavadora, por favor, la vamos a meter a Ángela. ¡No, mentira, Ángela! Vamos a hacer la siguiente pregunta a los chicos. Mi querida Flakis, ¿qué temática te gustaría? ¿Qué decoración bonita? ¡The Scary Movie! ¡The Scary Movie! Sí. O sea, con mi cara diciendo ¡What's up! ¡Muy bien! Lo máximo. ¿Puede ser The Scary Movie? Sí, sí. Cualquier tipo de temática. Toda, toda. El cliente lo elige y nosotros lo hacemos. El cliente lo elige y Ángela y Angie Story de Coparty se encargan de hacerlo realidad. Vamos a seguir preguntando. A ver, mi querido Charlie Brown, yo sé que te encantaría hacer una temática con el Snoopy, con toda la gente linda de tu barrio, pero te pido que nos inspires, no la pongas difícil, se la pongas difícil a Ángela. ¿Qué temática te gustaría? Complícasela, por favor. El 10 y 8. ¿Qué? El 10 y 9. Ya, gracias Charlie Brown. Retira a tu jaula, por favor. Ya, gracias Charlie Brown. Nicky Nicole, yo sé que tú eres una chica creativa, inspirada. Por favor, una temática complicada. De los Juegos de Calamar. De los Juegos de Calamar. Ahí está, por ejemplo. Claro, como que está en moda. Sí, sí, sí. ¿Se puede realizar? Se puede. ¡Ah no! Otra cosita. Un aplauso para How You Sorry, de Coparty. Ahí estamos viendo además en las pantallas las imágenes que nos ha traído la gran Ángela el día de hoy para que todo el público pueda apreciar su trabajo que está lindísimo. Te felicito, Ángela. Realmente eres una trome, una capa. Miren qué bonito, ¿ah? Diferentes temáticas. Para cualquier ocasión, matrimonio, baby shower, bautizo, cumpleaños, despedida de soltero, renuncia a tu chamba. Para también, si por ejemplo, ¿no? Te cometes un pecado, un delito con tu pareja, ya saben que para reconciliaciones también pueden hacerlo con su temática bonita. Claro, para cualquier ocasión, para cualquier momento. Ya lo ha dicho, Ángela, olvídense del estrés, olvídense de la preocupación que Angie Store y Deco Party tiene todo para que ustedes solamente se dediquen a disfrutar. Y hablando de disfrutar, yo sé que el público va a disfrutar lo siguiente, Ángela. Cuéntales a todos qué promociones, qué ofertas, qué descuentos nos traes el día de hoy. Bueno, para todos los que nos están viendo el día de hoy pueden tomar una captura, un pantallazo y todos los que me envíen el pantallazo al WhatsApp tienen un 25% de descuento. ¿Qué? Un 25% de descuento en todas las decoraciones. 25% de descuento en todas las decoraciones que tiene Angie Store y Deco Party, todo lo que tienen que hacer, ya lo ha dicho Ángela, es enviar una captura de pantalla a su WhatsApp para que ella corrobore que han estado sintonizando el programa y de esa manera se lleven su descuentazo no del 5, del 10, del 15 ni del 20, sino... ¡Del 25% de descuento! 25% de descuento para todos ustedes. Y ahora llegó el momento de que Ángela aproveche este espacio que tenemos aquí para que puedas dirigirte a tu familia, que estoy seguro que es lo más importante para ti, la razón por la que luchas, por la que sales adelante y que estoy plenamente seguro de que está muy orgullosa de ti. Dirígete a todos ellos, también a los amigos, esas buenas amistades que siempre están ahí apoyándote, deseándote lo mejor, recomendando, compartiendo y obviamente no te me olvides de todos los Angesor y Deco Party Lovers, que son las personas que apuestan y adquieren tu tremendo servicio que como ya te lo dije está precioso, Ángela. Gracias. Las cámaras son todas tuyas y esto se llama Palabritas del corazón Palabritas del corazón para que la gran Ángela nos deleite con ese amor lindo que tiene. Bueno, soy muy sensible, pero quiero agradecer a Dios primero por seguir avanzando, a mi familia, a mis angelitos que tengo en el cielo y a mis amistades que siempre confían en mi gran trabajo. Gracias por la confianza, gracias por apoyarme y gracias por seguir creciendo siempre. ¡Eso! ¡Fuerte los aclaros! Bien, Ángela, qué lindo. Eso se trata, de aprovechar este espacio para justamente abrir el corazón y dirigirnos a las personas que más amamos y que más nos aman. Esas personas que realmente nos desean lo mejor y yo estoy seguro que desde el cielo te están lloviendo las bendiciones y están orgullosos de ti y ver cómo estás saliendo adelante. Te felicito. Gracias. No solamente por haber venido, por haber tomado el tiempo de traernos este lindo detallazo que tienes el día de hoy para nosotros, sino además por ser un ejemplo para todas las personas que nos están viendo, para las madres y las mujeres en general, de que sí se puede salir adelante. Yo quiero felicitarte y agradecerte realmente por estar el día de hoy con nosotros y cuando quieras tienes tu segundo hogar llamado Reactivate Emprendedor para que nos visites siempre que lo desees. Las puertas van a estar abiertas para ti. Muchas gracias. Un placer, Ángela. Un gustazo. Bendiciones. Un aplauso para Ángela. ¡Fuerte! ¡Que se siente el cariño! Ya lo saben ustedes, amigos. A seguir las redes sociales de Angie Store y de Ecoparty. Chequeen el tremendo trabajo, todo el arte, todo el talento que tiene Ángela con mucho amor para todos ustedes y obviamente adquiéralo. Pausa, nosotros ya regresamos. No se me despeguen, no se me vayan. Solo es un ratito y venimos con más emprendimiento aquí en Reactivate. ¡Reactivate! ¡Reactivate! ¡Ya venimos!